La mujer de 42 años que arrojó contra la pared a una bebé de dos meses fue aprendida el jueves por la policía. La agresora fue interceptada cuando pretendía encontrarse con un familiar en una vía pública. Esto ha sido una pelea familiar donde lamentablemente la niña que estaba en las espaldas de la madre ha sufrido los impactos, ha sufrido los golpes correspondientes. La señora ha sido aprendida en horas de la noche. La presunta agresora es acusada por los delitos de lesiones graves y gravísimas preliminarmente, desde que dejó a la bebé con 80 días de impedimento. Tenemos entendido que la niña ya ha sido dada de alta, pero tiene algunos golpes en la cabeza que posiblemente van a tener secuelas. El reporte médico señala que hay lesiones graves en el ojo de la menor, lo que dejaría secuelas.